El director de agua y drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, dio a conocer que los problemas de abasto afectarán a todo el país y no solo a Nuevo León, porque existe falta de recurso en el 70% de las presas de México. Debido al bajo nivel de la presa Cerro Prieto, en el mes de junio, la falta de agua afectará a más de 300 mil personas. El funcionario dijo que los cortes se llevarán a cabo de acuerdo a una rotación programada.